Seguimos aquí señores en lo que fue la conferencia de prensa sobre el proyecto de la oficina del inmigrante. Vamos a ver la opinión del decano del cuerpo consular. Nosotros consideramos que este proyecto tiene una trascendencia infinita para Puerto Rico en términos legales, en términos humanitarios y para la inclusión de unas fuerzas que nutren el país en términos profesionales, económicos. Representa para cada cónsul la certeza de que los inmigrantes de su país van a recibir en Puerto Rico un trato en términos médicos, en términos de educación, en términos de facilidades bancarias, en términos de integración. ¿Qué le ha parecido este proyecto? Bueno, para mí personalmente me parece una iniciativa muy buena del gobierno de Puerto Rico para todos los inmigrantes que habemos aquí, que somos alrededor de 300 mil, como dijo el senador. No solo por en sí lo que es la oficina, sino hay muchos inmigrantes, en el caso de los peruanos, que no tienen acceso porque no tienen los documentos, porque no tienen conocimiento de que pueden acceder a ciertas ayudas. Y cuando se enferman, que es básicamente el problema principal, no saben dónde acudir, los costos médicos son bien altos. Y si tenemos esa oficina, se puede tratar de ayudarlos, ¿verdad?, a darles un poquito más de conocimiento de espacio para que ellos vayan y accedan a estos servicios que son realmente costosos. Me encuentro aquí con doña Cristina Sabiñón. Dígame, ¿cómo valora usted este proyecto, esta iniciativa hoy día? Gracias, Marisa, pero ha sido muy hermoso y creo que la comunidad va a tener un buen provecho de esta reunión. Yo espero seguir en esta dirección para ayudar. ¿Qué importancia le ve de que este proyecto sea aprobado? Debo decirte que esta iniciativa es de vital importancia para la comunidad extranjera radicada aquí en Puerto Rico. Para nadie es un secreto que la comunidad dominicana y la comunidad extranjera sobrepasan los 300 mil. los 300 mil inmigrantes y que con esta cantidad de inmigrantes se mueven más del 3% del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de miles de millones de dólares. Todo inmigrante, no dominicano, de cualquier nacionalidad, tiene que sentirse complacido, complacido con un proyecto de ley donde el inmigrante dominicano pueda tener, especialmente el que no es legal, tenga derecho por lo menos tener una identificación o una cuenta bancaria donde depositar sus ingresos. ¿Qué le parece esta iniciativa? Me parece genuina, Marisa, y me siento muy contento de formar parte de esta iniciativa por medio de ustedes. Me llamaron y me invitaron y yo entiendo que esta iniciativa es la puesta en práctica de lo que es el espíritu del derecho internacional. ¡Mira, llegó papá! Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Superpizza. Nuestro menú incluye calzones, palitroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Superpizza se distingue. Ven y disfruta Ollama y te la entregamos en tu fuerza. Jerez Superpizza en Carolina, Villa Palmera y Ato Rey. La solución para sus envíos a la República Dominicana la tiene en Banque Colonial, con más de 8 años de experiencia en el envío de mercancía puerta a puerta, desde Miami y la isla de Puerto Rico a la República Dominicana. Seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Para envíos en Puerto Rico llame en Banque Colonial al 787-725-7872 y desde Miami al 305-636-4229. Todos los jueces, seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Buenas noches, te habla Silverio Garbonet, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera. Pollo al calcón, te esperamos. ¡Vigente! Fuego, 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 es por bar, el mejor ambiente para bailar y disfrutar. Presenta música en vivo todas las semanas. Los jueves con The Stripper, viernes de bachata con The Wander. ¡Chau! Seguimos bachateando con Wander Manuel y los domingos de sorpresa y vacilón con Jacinto y Omar. ¡Fuego, fuego, fuego, con seguridad y las atenciones de su propio dueño! ¡Fuego, fuego, el mejor ambiente para bailar y disfrutar!